Un nuevo promo code canjeado chicos Bueno chicos como estan Espero que esten bastante bien Yo soy Android y el dia de hoy estoy super emocionado Super contento porque como pueden estar Viendo en el titulo acaba de salir un nuevo Promo code pueden ver de que hablo rapido Y todo porque en serio ya quiero canjearlo Y se que muchos de ustedes ya lo quieren canjear Y pues nada gente antes de Comenzar con este video que no se les Olvide de dejar su like deja tu Like ahorita mismo si te gustan los promo codes Y suscribete al canal Para no perderse todas las novedades Suscribete ahorita mismo ya que Si no estas suscrito pues te Te aviso y te digo para que te suscribas Porque aqui traemos cada vez que salen nuevos promo codes Eventos Todas las cosas gratis que Robloz lanza Tutoriales, actualizaciones De todos chicos asi que pues nada gente Muchisimas gracias a todos los que andan aqui En el directo y pues nada Gente espero y les encanta Y pues nada gente vamos a comenzar con esto Vamos a canjear este increible promo code Y pues yo se que muchos van a estar diciendo Andrey, Andrey como puedo canjear Este nuevo promo code Pues chicos Les voy Y bueno chicos pues nada Vamos a comenzar con este promo code Vamos a canjear Y bueno chicos pues vamos a canjear este nuevo promo code Ya saben ustedes para los que no sepan De que los promo codes son codigos Los cuales agregas en Roblox Y te dan un item gratuito En este caso acaban de lanzar uno nuevo Y pues para canjearlo lo unico que deben de hacer chicos Pues les voy a dar el tutorial completo Es simplemente irse a la descripcion de este video Les dejare un link exactamente como esta en este video Donde dice promo code aqui Ustedes simplemente le van a dar click Se los voy a dejar en la descripcion Y en los comentarios Es el mismo Ustedes le dan click al que sea Y los va a mandar a Gaming Tech Esta es una revista tecnologica Super famosa Miren este articulo Tiene mas de un millon y medio de visitas Solamente este mes Y esta revista es patrocinadora del canal Y pues ademas nos encanta La seccion que tiene esta de Roblox Que aqui si se meten Ustedes solamente como les digo Le van a dar click Alli al link que van a tener en la descripcion Los va a mandar este articulo Y aqui pues Les habla sobre toda la historia Los promo codes Toda la informacion Que la verdad esta bastante epica Y aqui hay un boton rojo Donde dice lista de promo codes activos Ustedes le dan click Y los va a mandar aqui Ya que esten aqui chicos Como pueden ver Este articulo tiene casi un millon de visitas Solamente este mes Y aqui lo que tienen que hacer Como pueden ver Dice lista de promo codes activos Noviembre 2020 Ya que esten aqui Bajan un poquito Bajan un poquito Y hasta abajo Va a ser el ultimo promo code El nuevo Dice Nuevo promo code Ya que lo hayan copiado Se lo tienen que copiar Incluso pueden canjear Todos los demas Que tambien estan disponibles Esta es una lista Con los promo codes Actualizada Con todos los promo codes Funcionando En este caso El ultimo es el nuevo Y bueno aqui abajito Tiene un tutorial De como canjearlo Dice no olvides Entrar a la pagina oficial De rolox Para canjear el nuevo promo code O el promo code Los codigos Y aqui le das click Y como pueden ver chicos Te mando aqui Y pues vamos a canjearlo Oh si Oh no El nuevo promo code Canjeado chicos Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Vamos a ver Y bueno chicos Pues vamos a ver Cual es el avatar A ver vamos a ver Oh 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 Este este es el sombrero Perdonen si me equivoco En algunas cosas Es que estoy super emocionado Chicos Y pues nada Tenemos un sombrero De hechicero Madre mia Salió algo Referente a lo hechicero Ustedes ya saben Que significa esto Imagínate Gaming Tech Y pues aqui En los principales En los articulos principales Les va a aparecer uno Que dice Lista de promo codes Filtrados Si ustedes le dan click Ahi chicos Se encontraran Con los promo codes Que se han filtrado En roblox El ultimo Es este chicos Del gato mago Que tiene pues El mismo sombrero Que el que acaban de regalar Gente Entonces se me hace Bastante curioso De que Osea Es posible Que salga el gato mago Ustedes comentenmelo Allá abajo Es un promo code Que se filtró Desde hace tiempo Y no ha salido Ustedes que opinan Ya saben Comentenme Que opinan chicos Comentenme Ya saben que link Se los voy a dejar En la descripción Para que pues Entren y canjeren El nuevo promo code Y pues nada chicos Revienten este botoncito De likes Dejen su like Suscribanse Y pues yo me despido Charito Lightning